Nada hace tan estimable a un príncipe como las grandes empresas y el ejemplo de raras virtudes. Prueba de ello es Fernando de Aragua, actual rey de España, a quien casi puede llamarse príncipe nuevo, pues de rey sin importancia se ha convertido en el primer monarca de la cristiandad. Sus obras, como puede comprobarlo quien las examine, han sido todas grandes y algunas extraordinarias. Fernando II de Aragón, también conocido como Fernando el Católico. Al igual que su futura mujer, nuestro protagonista de hoy tampoco nació destinado a reinar, ya que nació del segundo matrimonio de Juan II. Y este en su primer matrimonio con la reina Blanca de Navarra ya había tenido tres hijos, Carlos, Blanca y Leonor. Y en tierras aragonesas, quien ostentaba la corona era Alfonso el Magnánimo, hermano de Juan. Tras la muerte de la primera esposa de su padre, se produjo un pleito sucesorio entre Juan II y el hermanastro de nuestro protagonista, Carlos de Viana, el cual terminaría desencadenando en una guerra civil por la corona de Navarra. Y esto hizo que la madre de Fernando saliese de allí en dirección a Aragón. Y fue allí donde nació, más concretamente en Sos, hoy en día llamado Sos del Rey Católico el 10 de marzo del año 1452. Al contrario que con su otro hijo Carlos, con quien por motivos obvios Juan II no se podía ni ver, Fernando sí que fue sin duda su hijo predilecto, ya que le procuró una formación humanística más que suficiente y una amplia educación en política y en el ámbito militar, que tendría a su propio padre como su principal maestro. Cuando Fernando contaba con tan solo seis años, su tío Alfonso el Magnánimo murió, y Juan II pasó a convertirse en rey de Aragón. Pero las continuas disputas con Juan no hicieron sino agravarse tras la muerte de Carlos de Viana, ya que los nobles catalanes se negaban a reconocerle como rey, creyendo erróneamente que éste había envenenado a su hijo. Como ya os he comentado antes, su educación fue bastante completa, aunque más de tipo práctica que de tipo teórica. Y con tan solo trece años participó, como espectador eso sí, en la batalla de Calaf, donde los rebeldes catalanes fueron derrotados. Si nos vamos ahora hacia el otro gran reino de la península, Castilla, la situación había sido bastante cambiante, y bueno, no me voy a liar a explicarlo porque ya os lo conté en el vídeo sobre Isabel la Católica. Pero el caso es que ésta fue reconocida como heredera al trono de Castilla en el Pacto de los Toros de Guisando. Y el rey Juan II mandó a sus emisarios para sondear un futuro matrimonio de su hijo con la heredera de Castilla, al que el actual rey Enrique IV se oponía, ya que él mismo había apañado la unión de su hermana con el actual rey de Portugal. Pero como también os comenté en el vídeo sobre Isabel, ésta le dijo a sus consejeros, Chacón y Cárdenas, unas palabras similares a éstas. Me caso con Fernando y no con otro alguno. Los aragoneses son como nosotros de idéntica prosapia, y no extranjeros como los otros. Nuestro protagonista no dudó, y tras firmar las capitulaciones matrimoniales en las que reconocía a su esposa la titularidad y también el ejercicio de la corona de Castilla, comenzó su viaje hacia la misma. Eso sí, sabiendo que el actual rey de Castilla no quería ni verle cerca de Isabel, tuvo que entrar en el reino disfrazado de uno de sus criados. Hasta que logró encontrarse con la que sería su esposa en Valladolid en el año 1469. El 19 de octubre de ese mismo mes contrajo matrimonio con Isabel, y poco menos de un año después nacería la que sería su primera hija, también llamada Isabel. En el año 1473, un hecho grave hizo que Fernando volviera raudo hacia Aragón. Y es que tropas francesas, al mando de Luis XI de Francia, habían sitiado Perpiñán, la cabeza del condado de Rosellón. Por ello Juan II, que estaba al frente de la defensa de la ciudad, mandó llamar al príncipe para que acudiese en su ayuda. Ante la inminente llegada de Fernando, las tropas francesas, días antes de que llegase, levantaron el asedio dos meses después de haberlo iniciado. Volviendo a Castilla, Enrique IV murió, y la reina Isabel fue coronada. Y poco tardó en iniciarse la guerra de sucesión castellana entre Juana la Beltraneja, apoyada por el reino de Portugal, y la propia Isabel, apoyada por nuestro protagonista de hoy. El papel de Fernando en esta guerra fue fundamental, y es que supo tratar a sus oponentes como adversarios y no tanto como enemigos. Más que nada, para en el futuro poder establecer acuerdos que permitiesen afirmar los poderes de la monarquía. Y no solamente es que fuera hábil con sus oponentes, sino que militarmente hablando tuvo intervenciones brillantes, como el rescate de la fortaleza de Burgos o el de la ciudad de Zamora, por no hablar de su decisiva intervención en la Batalla de Toro. La guerra de sucesión castellana terminó, pero nuestro protagonista de hoy no se pudo quedar a discutir los términos del Tratado de Alcasobas que daría fin a la guerra. Ya que su padre, Juan II, había muerto, y tenía que acudir a heredar la corona. De esta manera se hizo efectiva la unión entre Castilla y Aragón. Tras poner fin a una época de tensiones en Cataluña, viaja al sur de la península, ya que la conquista del Reino de Granada estaba a punto de comenzar. Y es que este era uno de los objetivos que se habían marcado al inicio de su reinado. Como ya os he comentado en otros vídeos del canal, pues uno de los motivos de que esta guerra durase tantos años es que no fue pensada para grandes batallas con el choque de dos grandes ejércitos, sino más bien como una guerra de desgaste, en la que las ciudades iban tomando una a una pues hasta que sus habitantes capitulasen. Y decir que solamente la ciudad de Málaga alargó su resistencia todo lo que pudo. Tras la toma de esta ciudad, la guerra entró en una fase decisiva, y la diplomacia, más que las armas, rindieron las ciudades de Baza, Guadix y Almería. Incluso le terminó ofreciendo un buen pacto a Boabdil a cambio de rendir Granada. Algo que este terminaría aceptando y terminó rindiendo la ciudad el 2 de enero de 1492. Pero a pesar de estas buenas condiciones ofrecidas, Fernando nunca terminó de cumplir su parte. Y es que si algo caracterizó a este monarca es que rara vez respetaba un pacto con sus enemigos al 100%. Como también os comenté en el vídeo sobre Isabel, 1492 fue un año de lo más turbulento. Y es que al fin de la presencia musulmana en la península, habría que unir también la expulsión de los judíos ese mismo año. El famoso proyecto de Cristóbal Colón, del que Fernando en un principio no se fiaba un pelo, y un trágico evento que tuvo lugar en diciembre de ese mismo año. Y es que por entonces acudió junto a su esposa a Barcelona. Y allí mismo Juan de Cañamás intentó acabar con su vida con un espadazo que fue directo a su cuello. Pero afortunadamente para el monarca no fue suficiente para acabar con su vida. Poco después del atentado, comenzó a idear un plan junto a su esposa que consistiría en casar a sus hijos con los principales herederos del resto de casas europeas, para que de esta forma pudiese rodear al que era su principal enemigo, Francia. Y es que en 1493 el reino galo entró en la actual Italia reclamando para sí mismo el reino de Nápoles. Por entonces Fernando, que era sobrino del último rey de Nápoles y creía que ese territorio le pertenecía, y con el pretexto de defender al papado, formó una liga santa y derrotó a los franceses en Atela. Antes de que finalizase este conflicto, el rey francés murió y le sucedió Luis XII, que propuso el arreglo de dividir Nápoles. Algo que Fernando aceptó, pero como veremos a continuación, no duraría mucho. Tras el primer viaje de Colón, los reyes católicos firmaron el famoso Tratado de Tordesillas, por el cual España y Portugal se repartieron las zonas terrestres y marítimas, y al reino portugués le corresponderían hasta 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Fruto de estas políticas matrimoniales que os he comentado antes, nacería Miguel de Portugal y de Juana y de Felipe el Hermoso, el futuro emperador Carlos V. Las guerras en Italia no tardaron en reanudarse, pero en esta ocasión la superioridad militar que creían tener los franceses no fue tanta, ya que en este conflicto Gonzalo Fernández de Córdoba desempeñaría una labor fundamental, ya que sus nuevas tácticas de combate sorprendieron a los franceses propinándoles dos derrotas decisivas en esta guerra, Cerignola y Garellano. Con respecto a sus hijos, el que era el futuro sucesor al trono, su hijo Juan, murió antes de concebir un hijo. La hermana mayor, Isabel, moriría al dar a luz al pobre Miguel de Portugal que murió sin cumplir los dos años de edad. Por lo que la siguiente la línea de sucesión era Juana, lo cual era un problema no solo por la tormentosa relación que mantenía con su marido, y por el inestable carácter de su hija, sino también porque Felipe el Hermoso tenía unas muy buenas relaciones con los franceses. Como ya sabéis, Isabel la Católica murió en el año 1504, y en su testamento dejó escrito que si Juana no se encontraba en Castilla, o era incapaz de gobernar, debería ser Fernando, y no Felipe quien regentase el poder de Castilla. Felipe el Hermoso impidió que Juana firmase un documento que confirmaba esta situación, y con el apoyo de varios nobles castellanos viajó a Castilla y se presentó allí junto a su esposa rodeado de tropas. Fernando, ante la perspectiva de una nueva división que condujese a una nueva guerra, le cedió el ejercicio del poder en la Concordia Salamanca en 1505. Tras esto, nuestro protagonista volvió sus ojos al Mediterráneo. Lograría un entendimiento con Luis XII de Francia y se volvería a casar con Germana de Foix. Y mediante la dote incorporó el reino de Nápoles a la corona de Aragón. Cabe mencionar en este momento que si este matrimonio hubiera tenido algún hijo varón que hubiera vivido lo suficiente, Aragón se hubiera separado de Castilla, y la historia de España hubiera sido muy pero que muy diferente. En Castilla todo parecía favorecer a Felipe el Hermoso, había conseguido la renuncia a su esposa en su favor y la aprobación de las cortes, pero misteriosamente murió en el año 1506. Y digo misteriosamente porque en un principio se dijo que murió por una enfermedad, pero lo más seguro es que alguien ordenase que lo envenenaran. Tras la muerte, Fernando ostentó la regencia de Castilla hasta que su nieto Carlos fuese mayor para gobernar, contando con la inestimable ayuda del cardenal Cisneros y del segundo duque de Alba. De esta última etapa destacan sus campañas junto al cardenal Cisneros en África. Volvería a enfrentarse con Francia y consiguió la anexión de Navarra en el año 1512. Su final llegaría en el año 1516 en Madrid-Galejo mientras viajaba al sur de España. Le sucedería en el trono su nieto Carlos, que se convertiría en el rey más poderoso de toda la cristiandad. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un comentario, un like o compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y bueno, si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.